El presidente de México en su tercer informe de gobierno dijo que el país no puede seguir igual y anunció una serie de reformas en materia laboral, energética, política, económica, educativa, de salud que tienen que llevar a una nación más competitiva y frenar los efectos de la pobreza. O asumir cambios profundos en las instituciones de la vida nacional claramente me inclino por un cambio sustancial de las mismas con todos los riesgos y con todos los costos que ello implique. Los empresarios aplaudieron los cambios urgentes, advierten que de no hacerse de inmediato el país corre el riesgo de algún estallido social. O entramos de lleno a la modernización del país y a las reformas profundas que requiere el país no las políticamente posibles sino las que necesita el país para generar el empleo o realmente pues estamos destinando al país a ser un país mediocre. Entre los logros mostrados por el presidente Calderón están las 80 mil detenciones de personas vinculadas al crimen organizado, también las medidas para detener el embate de la crisis económica. La pérdida del poder adquisitivo del salario o del ingreso disponible de las familias mexicanas es la décima parte de lo que se registró en la crisis de 1995. Los partidos de oposición proponen que el botón demuestra en estos tiempos de austeridad sean los funcionarios. El líder del partido del PRI en el Senado dice que también ellos tienen que apretarse el cinturón. Buscar no nada más el redimensionamiento del Congreso sino el redimensionamiento del gobierno. El gobierno también se tiene que reducir. El tercer informe de gobierno de Calderón no estuvo ajeno a protestas afuera de Palacio Nacional. Un legislador del Partido del Trabajo intentó pasar sin invitación pero fue detenido por elementos de seguridad. La mayoría de los sectores coincide que ante el agotamiento del petróleo, la crisis económica que ha derivado en la falta de generación de empleos son necesarias varias reformas. La pregunta que algunos se hacen es si le va a alcanzar al presidente Calderón en los tres años que le faltan de gobierno. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Univision.